Debe quitarse todo carácter político partidista a las alertas de violencia de género y mejorar este mecanismo a fin de que el Estado pueda garantizar la seguridad e integridad de todas las mujeres, afirmó la presidenta de la Comisión de Género, Wendy Briceño Zuluaga. Hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales a que en conjunto con las autoridades federales asuman su compromiso de realizar todo lo que se requiere para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres. No debe ser la alerta de género, no debe de ser un elemento de, vamos a decir, para aprobar o reprobar o como castigo a los gobiernos estatales. Eso es lo que le tenemos que quitar al mecanismo por completo. Sostuvo que la violencia de género es una agenda que compete a todas y a todos, y no solo a unas cuantas instituciones, pero en el país, en la medida que un gobierno estatal se involucre en la atención, reparación y erradicación de la violencia de género, será de beneficio para todos. Si se hace la tarea, si se hace todo lo que se requiere para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres en la entidad, pues la declaratoria va a finiquitar y eso va a ser como una muy buena señal para su entidad. Cuestionada sobre la posibilidad de emitir la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, Briseño Zuluaga indicó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres realiza un balance de las condiciones de las entidades para determinar dónde es necesaria. La diputada apuntó que es preciso ampliar los recursos para el 2020 destinados a los programas de atención a las mujeres a fin de poder garantizarles una vida libre de violencia y expresó su compromiso de buscar una propuesta más significativa para ello. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contrarreplica.